Paz Padilla deja en ridículo a María la Piedra, ¿tú te crees que aquí nos chupamos el dedo? Según Mila Chiménez, las revistas ya no van a comprar más exclusivas de la pareja. María la Piedra y Gustavo González ya no venden, es oficial. Los únicos que les hacen caso son los de Sálvame pero, al parecer, las revistas no. El 6 de marzo de 2019, ambos se reencontraron en el programa de Telecinco y hasta la presentadora, Paz Padilla, estalló contra ellos. Sucedió el 6 de marzo de 2019. María la Piedra y Gustavo González se reencontraron en el plató de Sálvame después de ser descubiertos en viaje de fin de semana a Zurich aunque ambos habían vendido, con sendas exclusivas y un deluxe, su ruptura. En primer lugar, Mila Chiménez fue a por la piedra y le dijo. Los directores de las revistas ya se han cansado de vuestros montajes y no os van a comprar más exclusivas. Ojalá esto sea cierto aunque lo dudamos. De ser verdad, podríamos no volver a ver a María la Piedra y a Gustavo ni en TV ni en prensa y, sinceramente, no aportan nada. Ni ellos ni el 90% de los que venden exclusivas ahora mismo, Kiko Matamoros, Chabalita, Pantoja. Más tarde, Padilla entrevistó a La Piedra, quien dijo que ella y Gustavo se habían ido a Zurich porque ya habían comprado los billetes hace tiempo y porque querían tener una conversación privada y no la podían tener en una cafetería. Ante estas incomprensibles excusas, Paz Padilla le dijo a la ex actriz porno. ¿Tú te crees que aquí nos chupamos el dedo? Creo que no hay nadie aquí que te crea. María respondió. Me da igual, es la verdad. Luego llegó el verdadero linchamiento. María Patiño le preguntó a La Piedra. Me consta que no tienes dinero y que necesitas mucho dinero al mes. ¿A qué te dedicas realmente? La ex actriz porno, no quiso contestar pero se dio a entender que se ganaba la vida con cenas privadas, a buen entendedor. Y como se veían acorralados, Gustavo y María tuvieron que dar marcha atrás. Ella confesó que todo lo hacía por dinero, que le asustaba el futuro. Él se enfadó, abandonó el plató y al final se reconciliaron con un beso y un abrazo. Gracias por ver el video.